Siempre alguna vez se puede llegar a las nubes, hoy es un día de ellos. Desde la ciudad de Mar del Plata, en el piso 29 de Manantiales, ingresamos. Como dice el cartel, bienvenido a las nubes café. Tenemos acá lo que tiene que ver con el menú que hay, almuerzo y distintas opciones. Tenemos una vista, fíjense, interesante. Y allí la escalera nos lleva al cielo, como diría Led Zeppelin. Vamos. Tenemos esta increíble vista acá arriba, donde hay shows de todo tipo, seguramente. Bastante silencio porque hay gente almorzando, así que vamos a ser bastante discretos. Bueno, acá termina por ahora el video. Video, pero no antes, sin acercarnos a la tarima, para ver cómo se ve exactamente. Qué hermoso. Bueno, un abrazo para todos.